Y nos hemos reunido aquí en el barrio de Zubileta de Baracaldo, situado entre Burcina y Castresana, pues para hacer una valoración positiva en principio del informe que ha emitido el Departamento de Cultura y Euskera de la Deputación Foral de Vizcaya para la recuperación de la Casa Torre de Zubileta que tenemos a nuestras espaldas. Y antes de empezar, pues yo sí creo que quizá esta imagen sea un poquitín el reflejo de lo que ha sido hasta día de hoy el tratamiento del patrimonio cultural en nuestro municipio, rodeado de vegetación, en una situación deprobable, con riesgo de ruina y bueno, y con suerte de que se haya mantenido, digo con suerte porque la mayoría de nuestro patrimonio cultural arquitectónico en situación más central en nuestra ciudad, pues por diferentes circunstancias, en la mayoría de los casos especulativas, ha desaparecido. Entonces, bueno, pues igual esta es la imagen de lo que es el patrimonio, el que se ha conservado, como se ha conservado, que encima nos tenemos que felicitar, pero que son muy pocos los casos que tenemos este día de hoy. Y bueno, este informe exhaustivo que ha realizado el Departamento de Cultura de la Diputación de Vizcaya ha sido a petición de Euskal Herria Bildu en la Comisión de Cultura y el 12 de diciembre se nos hizo entrega de este informe técnico en el cual se valoraba, pues bueno, cuáles son los elementos patrimoniales que son dignos de conservar y cuáles son los elementos añadidos o degradantes que es necesario eliminar. Y además de todo ello, viene con una valoración económica que hace una primera consideración de una valoración de unos 187.000 euros para su recuperación. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo final de todo esto es la puesta en valor de este edificio, edificio que actualmente está incluido como bien de interés cultural en el Inventario General de Patrimonio Cultural del País Vasco con la categoría de Monumento desde el año 2002. Repetimos que consideramos que esto es un paso importante para la recuperación y puesta en valor y que llevamos ya desde hace años denunciando esta situación y la necesidad de medidas urgentes para evitar su desaparición. Por dar una explicación del porqué la importancia de este edificio, tal como el mismo informe indica, esta Torre de Zubileta es un edificio de estilo gótico renacentista probablemente construida en el primer cuarto del siglo XVI. Está clasificada como Palacio Apaisado Mediterráneo y su singularidad es que es el único edificio de esta tipología que se conserva en las encartaciones y alrededores. Por lo tanto, por esa singularidad y por la escasez de edificios de estas características, esta Torre de Zubileta es un especial interés patrimonial a conservar. Es decir, su valor patrimonial a día de hoy es incuestionable, tal como el informe así lo indica. No solamente el edificio en sí, aunque ahora lo veamos degradado por todos los añadidos posteriores que ha tenido, probablemente porque ha sufrido numerosas inundaciones por el Cadágua que haya hecho necesario su remodelación incluso. También la ubicación es estratégica y es importantísima para entender el desarrollo económico, no solamente de la Antiglesia de Baracaldo, sino de todo el Valle del Cadágua y probablemente también del Señorío. Ya aparece desde el siglo XVI como una zona de carga y descarga para aprovisionamiento para los vecinos y vecinas y también aparece posteriormente como puerto por el cual entraba la avena que posteriormente era tratado y elaborado como hierro en las ferrerías del Cadágua y de las encarretaciones y que posteriormente ese hierro elaborado también salía por aquí. Entonces, bueno, consideramos que todo esto hace de esta Torre de Zubileta un elemento importantísimo no solamente como patrimonio arquitectónico sino también para interpretar el desarrollo económico de la zona. La rápida industrialización se fue comiendo el patrimonio preindustrial y la salvaje especulación de los últimos años se ha encargado de acabar con el preindustrial y ahora ha empezado con el patrimonio industrial. Edificaciones antiguas, edificios de oficinas e incluso fábricas emblemáticas que marcaron unas épocas han ido desapareciendo de nuestro paisaje muchas veces de manera silenciosa sin apenas hacer ruido. Por todo ello nos vemos a la obligación una vez más de pedir la protección, recuperación y conservación y puesta en valor de un edificio tan emblemático como la Torre de Zubileta ya que la historia de un pueblo es su comienzo, es sus inicios. Su paisaje histórico y cultural debería conservarse como garante de desarrollo local y personal de Baracaldo. Gracias. 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 Gracias.